¡Solomamos hermanos! Y bienvenidos a nuestra Porción de la Semana Soy la mora Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shev Hoy día estamos empezando ya nuestro último Sefer de la Torah El Sefer de Barim o el libro de Deuteronomio Estamos en este libro que tiene unas palabras conmovedoras Es un libro que inspira, es un libro que cuenta las palabras de Moshe Y realmente que ese Moshe que un día le dijo al Eterno Envía otro que yo no puedo hablar Termino haciendo este libro, bueno, increíble Con unos mensajes pero preciosos Para mí, al menos, es mi Sefer favorito Mi libro favorito de la Torah Así que estoy muy emocionada de empezar este estudio con este libro Bueno, vamos a hacer nuestra oración como siempre para encomendarnos al Eterno Bueno, en la clase de hoy día como se trata de Barim Yo le llamé a esta porción, dos revelaciones de la Torah Dos revelaciones de la Torah Ok, ustedes dirán, ¿cómo que dos revelaciones de la Torah? Porque sabemos muy bien que puede ser la Torah en realidad Imagínense que yo tomé un curso En la Universidad Hebrea de Jerusalén Que se llama 70 caras de la Torah Así que imagínense Por eso es que los rabinos Siempre hacen un comentario Uno hace un comentario y otro hace un comentario Porque tienen muchas caras, la Torah se puede interpretar de muchas maneras Pero la realidad es que tenemos que siempre estar basados en lo que encontramos Y las pistas que nos da cuando vemos las palabras hebreas En fin, todo eso Y nosotros ya sabemos lo que estudiamos Pues la Torah Sabemos que están los cuatro niveles de interpretación Que está el Peshat Que es lo literal que leemos Está el Remex Que es la pista que se nos da en un pasaje que leemos El Terash Que es lo que es hacer El Midrash Que es hacer el estudio de un verso Podemos hacer como los predicadores Usan un verso y ahí predican Y por último tenemos el Zot Que es lo que está escondido Nosotros ya sabemos que esos son los cuatro niveles básicos Que tiene toda la Torah Pero lo que se trata de hoy día Porque yo le llamé hoy día Dos revelaciones de la Torah ¿Ok? Y bueno, acá en la imagen que les pongo Les puedo saber Esto se trata pues de De que tratará con justicia Lo que dice ahí en el hebreo ¿Ok? Pero a mí me gustó la imagen Porque hay dos personas ahí Uno está con las tablas Y el otro está ahí paradito sin nada Entonces ahora van a entender Por qué realmente he puesto esta imagen Cuando termine pues el estudio ¿Ok? Pero bueno Vamos a comenzar Y vamos a ver la siguiente La siguiente Diapositiva Ok Acá quiero enseñarles Que acá lo que dice es Mishneh Torah Así como se le conoce también Al libro de Deuteronomio O Al Zefer Devarim ¿Ok? Mishneh Torah Significa Puede significar dos cosas Ya sea Segunda Torah O repetición de la Torah ¿Ok? Este Porque Este Como se llama Puede significar los dos Las dos palabras Pueden significar lo mismo Pero también se usa Pero también se usa como La palabra Mishnah Por ejemplo Donde viene la Mishnah Que es lo primero que se escribió De la tradición oral De la Torah Que la Torah oral En realidad pues es Es la repetición O sea Pero son con otras palabras Entonces Nosotros sabemos pues Que esta Torah En realidad O sea Esta segunda Torah Este Mishneh Torah Que es Así como el Levítico Se conoce como Torat Khohanim La Torah de los Levitas De los sacerdotes Y así Deuteronomio Tiene pues Este Conocido Como la segunda Torah O la repetición de la Torah Pero en este caso Como les dije Ya no es el Eterno Que va a hablar Como hemos visto En todos los primeros pasajes Cuando Sobre todo en Exo En Levítico En Número Cuando el Eterno Le dijo a Moshe Dile a los hijos de Israel Eso no lo vamos a encontrar Mucho aquí Sino Acá realmente Lo que va a hacer Es las palabras de Moshe Las palabras de Moshe Dirigía a Amis Israel Porque sabemos que ya En el libro de Números Acabó Con la muerte de Miran De Aarón Y ya Moshe está también Para morir Ya están frente A entrar a la tierra prometida Entonces Estas van a ser Las últimas palabras De Moshe Para los israelitas Entonces Por eso es de que Se le conoce La segunda Torah Porque es la repetición De la Torah por Moshe Pero acá En ese Deuteronomio Encontramos Muchos pasajes Que no los encontramos En ningún césped de la Torah En ninguno de los libros Entonces Por eso es que quiero Que sepan mucho De que En el primer siglo Cuando ustedes Le Ven los pasajes De la Torah de Moshe La Torah de Moshe Que vemos que está En el Brijagajah Se refiere al libro De Deuteronomio Ok Es lo que quiero que tienen Siempre que van a ver eso Están mencionando Los textos que se encuentran En el libro De Debarim O libro de Deuteronomio Así que eso Para que más o menos Coman este el tema Ok Ahora sí Vamos a ver Algo muy interesante Aquí Que quiero que vean Que es lo que dice Lo que dice acá En el libro Vamos a leer Deuteronomio 1.5 Vamos a leer Unos cuantos pasajes Desde el principio Del libro Deuteronomio Vamos a empezar En el verso 1 Y dice Estas son las palabras Que habló Moshe A todo Israel Al otro lado del Jordán Entre el desierto En el Arabá Frente a Zuf Entre Parán Tofe Labán 11 jornadas De Joré Por el camino Del monte Seir Hasta Cadez Barnea Y sucedió En el año 40 En el mes undécimo El primero del mes Que Moshe Habló a los hijos de Israel Conforme a todo lo que Adonai Le había ordenado Cerca de ellos Si claramente Vemos que estas son Las palabras Dice Estas son las palabras De Debarim Que habló Moshe ¿A quién? A todo Israel Al otro lado del Jordán Y luego vemos Que dice pues Que Moshe Le habló a los hijos de Israel Conforme a todo lo que Adonai Había ordenado Cerca de ellos Así como vemos Claramente Son las palabras De Moshe Son las palabras De Moshe El Sefer de Debarim Es las palabras De Moshe A todo Israel Y después en el 4 Dice Después de derrotar A Sejón Rey Amorreo Que habitaba en Heshbon Y de vencer A Edrey A Og Y a Rey de Bazán Que habitaba en Astarón Ahí en el Jordán Ahí vemos el verso 5 Dice pues En la tierra de Moab Se encargó Moisés De explicar esta ley Diciendo Ok Hasta aquí Nomás vamos a leer Porque de aquí Es que voy a hacer El estudio De este verso Parece mentira Pero acá Encuentran algo increíble Ok Entonces dice Be'ever Hayarden Be'ever O sea Al otro lado Cruzando el Jordán Ok Este dice Be'eres Moab En la tierra En tierra de Moab Dice Ho'il Moshe Ho'il es este La palabra es Vamos a decirlo Se encargó Ok Como se encargó Ho'il Se encargó Moshe Dice acá La siguiente palabra Que le he puesto en rojo Dice Be'er Et Hatorah Y acá La textual La textual Lo ha traducido Como explicar Esa palabra Be'er Como explicar Et Hatorah Como explicar La Torah Dice Hasod Lemor Hasod Es la Esta ¿Cuál es esta? La Torah Lemor Diciendo Entonces De aquí Vamos a ver Que los rabinos Enseñen algo increíble Porque acá Vemos claramente Que ya están En esta tierra A otro lado De Jordán Donde dice Que Moshe Se encargó De explicar Esta Torah Diciendo Entonces Les comienza A hacer una Recapitulación Más o menos De la historia Pero quiero que vean Algo increíble Con esta palabra Be'er Ver que es para Explicar Eso es lo que Vamos a ver Ahora realmente Lo que los rabinos Dieron Y lo que significa Esta palabra Ok Vamos a verla Dice Significa Explicar Claramente Ok El verbo es Ba'ar Significa Explicar Claramente Vamos a leer Dos pasajes Uno está en Deuteronomio Y otro en Habacuc Ok Vamos a ver Cómo los han traducido Y vamos a ver Por eso siempre les digo Cuando hagan su estudio Vean Otras Biblias Para vean Qué palabra han usado Cómo la han traducido Esa es la forma De poder estudiar Entonces 27 8 Dice Ok La palabra de Deuteronomio Dice Y escribirás Claramente Sobre las piedras Todas las palabras De esta Torah Ok Claramente O sea que esta palabra Que vemos que Moshe explicó Ok Aclaró Podemos decirlo Que está diciendo Moshe aclaró Porque esta palabra También tiene que ver Con aclarar Ok Y después vamos a ver Otra Que está en Habacuc En los profetas Habacuc 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 2.2 dice Y Adonai me respondió Y dijo Escribe la versión Y escúlpela En tarabillas Para que cualquiera La pueda leer Con rapidez Miren las traducciones Es increíble Pero lo que es interesante Es que acá En las dos Tiene que ver Con haber sido Esculpido Ok La primera fue Las tablas En lo que escribió En Deuteronomio Lo que vimos También había esculpido En la piedra Y ahora dice lo mismo Pero acá dice Para que la gente Lo pueda leer Con rapidez Esta es una Pésima traducción De la textual Por eso yo les digo A más hermanos Que tenemos que empezar A buscar las palabras En el hebreo ¿Por qué? Porque si nos confiamos De lo que nos ponen acá En las traducciones Es una crisis ¿Por qué no lo tradujeron Exactamente igual Como en Debarindo 39, 27, 8? Ok Entonces ese es el problema Que hacemos Entonces Es que cosa es Para que lo puedan leer Para que lo puedan claramente O sea La cosa era Explicar a Torah Para que pueda O sea Como aclarándole La Torah Eso es lo que Realmente lo que está Atrás de todo esto Explicar la Torah De una forma Que sea clara Para las personas Ok Ok Vamos a ver Dice Los rabinos enseñan Que esta forma De enseñanza Se dio Desde los tiempos De Moshe Hasta los tiempos De Esdras y Nehemias El método Biur Halajá Que es lo que estamos viendo Biur de la palabra Este bar Que estamos viendo Halajá La forma de caminar Los mandamientos Es una forma de análisis Que empieza Deduciendo Los principios Fundamentales Y de ahí Todos los detalles Pueden ser derivados De estos principios Entonces ¿Qué es lo que están Haciendo los rabinos? Que este método Que le explicó Claramente Moshe Va a dar esta palabra Esto fue usado Desde los tiempos De Esdras O sea Desde Moshe Hasta los tiempos De Esdras Y Nehemias Ok Explicar claramente Ok Lógicamente Pues Este ¿Cómo se llama? ¿Por qué Que los rabinos Dicen esto? Porque Amados hermanos Imagínense Pues El día de hoy No tenemos Pues a Moshe No tenemos A Esdras En Levita No tenemos A Nehemias Otros de los que Realmente Pues este Fueron los que En verdad Escribieron ¿Cómo se dice? Formatearon Toda la Torah Las escrituras Y que ellos Podían explicar Claramente las cosas Conforme pasa El tiempo Pues ya No se No hay No puede haber Una persona Digamos que Puede explicar Claramente Por eso es que Los rabinos Debaten Y dicen Esto significa Esto no Porque en este Pasaje dice esto Porque en este Pasaje dice esto Y es por eso Que los rabinos Entienden De que Por ejemplo Cuando venga el Mashiach El va a poder Explicar la Torah Como nadie Porque esa es la idea Poder explicar Dar los hechos Entonces Estamos viendo Esto que es increíble Pero van a ver algo También muy interesante Que realmente Este Que esta misma palabra Esta misma palabra Ok Bueno acá De esto Dicen los rabinos También sobre Esta Esta palabra Baar Como van a ver ahora Dice Como un pozo La infusión creativa Del aprendizaje Fluyó como un manantial Desbordante Y un río Que nunca se seca Que están diciendo Que de los tiempos De Moshe De Neemías Esto En ese tiempo Cuando se explicaba Esta Torah Baar Con esa palabra Baar Claramente Eso que fluyó Fluyó como un manantial Desbordante Y un río Que nunca se secaba ¿Por qué? Porque explicaban Y explicaban Con claridad Con claridad Las palabras de la Torah Pero ahora van a ver Por qué los rabinos Hacen este comentario Porque este es increíble Vamos a regresar Otra vez Le voy a regresar Otra vez Para que vean Para que tengan memoria Esto de aquí Quiero que vean Aquí Ahí está Quiero que lo vean Esto en toda la pantalla Para que vean claramente Cómo se escribe esto Baar Y miren la palabra La concordancia de Strong Es 874 Que estamos viendo Tiene que ver Con explicar claramente ¿Ok? Ahora Y vemos que El comentario de los rabinos Es que dicen De que pues este Era como un río Que fluía ¿No? ¿Ok? Como un pozo La efusión creativa Fluía como un manantial Desbordante de un río ¿Por qué dicen esta palabra? Porque miren Amados hermanos La misma palabra O sea Hay dos palabras Que le puso la concordancia Strong para pozo Que es ver Es exactamente igual A lo que es enseñar claramente ¿Ok? Entonces por eso Ellos relacionan Que la enseñanza Fluía como un manantial De agua Entonces acá Vemos esa palabra ver Ahí yo les puse 875 Y 877 Que son Las dos Números de concordancia Strong Que el señor Strong Le puso pues este A lo que es pozo ¿Ok? Entonces Porque él Es lo que hizo Cuando vio diferentes Significados A una misma palabra Le puso otra Otro Otro número Otra concordancia Strong Entonces vamos a leer Vamos a empezar Con Genesis 614 Vamos a primer Y vamos a ver Cómo lo ha traducido Lo que es palabra para pozo O fuente También puede Se ha traducido muchísimo ¿Ok? Entonces vamos a leer Génesis 1614 Ya me pasé Génesis 1614 Y dice Por eso llamó El pozo Ver la Jairoí Aquí está entre Caes y Beret ¿Ok? Ahí está El pozo qué? Ver El pozo es ver De esa palabra De esa palabra ver Lo que estamos viendo aquí Dice La Jairoí De que me ve La Jairoí De que vive y me ve ¿Ok? Eso es lo que llamó Entonces estamos viendo Ya aquí Aquí estamos viendo De ya De O sea De arranque Estamos viendo Una Vamos a decir Una pista O una alusión A que el eterno Es como un pozo ¿Ok? Eso es lo que quiero Este cántico Brota o pozo ¿Desde dónde leí De leer el 16? Bueno Y desde ahí A ver ¿Ok? Dice acá Y desde ahí A ver Ver el pozo Este es el pozo Donde Adonai dijo Moshe Reúne al pueblo Y le daré agua Entonces Cantó Israel Este cántico Brota o pozo A él cantar ¿Ok? Y dice Pozo cavado por jerarcas Explorado por los nobles Del pueblo Con sus cetros Con sus callados Y del desierto A Mataná ¿Ok? Claramente otra vez Es lo mismo Este es el pozo Donde El termo dice Reúne Israel Que yo le daré Y brota Le cantaron ese cántico A ella Este Bueno A la piedra Pero en realidad Es el cántico del pozo Y ahí yo les expliqué En esa clase anterior Que se refería A la piedra Que acompañó O al pozo Que acompañó A Israel En el cierto Que se suponía Era Miriam ¿Ok? Pero después les expliqué yo Que por eso Pablo habla Que esta es la roca Que lo siguió ¿Ok? Si quieren ustedes pierdan Esa clase Vean en los En los En los parashas anteriores Lo que no lo han visto Ok Vamos a ver la última Que les puse Irmillajo Jeremías 2.13 2.13 Y la palabra del Eterno Dice Porque dos males Se ha hecho mi pueblo Me levantaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rosas Que no retienen el agua Entonces Aquí la palabra para fuente Lo más probable Es que sea la palabra AIN Que es la misma Que es otra palabra Para fuente Pero acá la palabra Ver Está en lo que Se ha traducido Como cisternas Cavaron para sí Cisternas O vamos a decir Los pozos ¿Ok? Dice pozos rotos Que no retienen el agua Entonces Ya estamos viendo aquí En esta evolución Que esta palabra Ver Que se explica claramente Que es como un pozo De agua ¿Ok? Y sabemos que esa agua Se refiere a las aguas Las aguas vivas Las aguas que es Yeshua Que es Elohim Que es el Eterno En fin Ok Vamos a ver la siguiente Ok Ahí está Pero sobre todo Quiero que entiendan esto La Torah La Torah Era considerada Como un pozo De aguas vivas Ahí está Be'er Ma'im Ha'im Cuando vemos esto Se refiere a la Torah A la Torah Así que claramente Pues no hay Este Es bien Ver como que Moshe está haciendo Como una Una Vamos a decir Como una Una contraparte Cuando dice Este Como ahí Explicó claramente La Torah O sea Está viendo claramente Esa palabra ver Que tiene que ver Pozo Y la Torah ¿Por qué? Porque la Torah Es esa agua Esa pozo Ese pozo de agua Que fluye Que da vida Que verdaderamente Por eso que dice Este ¿Cómo se llama? Este Le dio sed de la palabra Y hambre de la palabra O sea Esto es una aplicación A la Torah Entonces Entonces Este Vemos Este método Según los rabinos De que La Torah Nos puede saciar Nosotros Como ese Esa agua O sea Mejor dicho Las explicaciones La enseñanza De la Torah ¿Ok? Que nos podía saciar Como un pozo De agua viva ¿Ok? Se dio Desde el tiempo Moshe hasta Nehemias ¿Ok? Entonces después Vamos a ver En lo que ellos ven Que ¿Cuál es el método? O sea ¿Qué es lo que Lo sucede para nosotros? ¿Ok? Vamos a ver la siguiente ¿Ok? Dice La otra enseñanza O mejor dicho Otra fase De exegis De la Torah Que vino De los tiempos De Etre Nehemias Se le conoce Como Meforash Meforash O sea Que estamos Acá Que les quede bien claro Ver En los tiempos De Moisés Hasta Etre Nehemias Y después A partir de Nehemias ¿Ok? Con ellos Comienza este sistema Ya no es Explicar la Torah Que es como un pozo De agua viva Sino ahora Es Meforash Meforash Y ahora vamos a ver Que es lo que significa Meforash Y van a entender Varias cosas Cosas bien interesantes ¿Ok? Pero vamos a aplicar A Mashiach Como siempre Vamos a ir a Nehemias 8.8 Nehemias 8.8 Nehemias 8.8 Y acá vamos a ver También como lo han traducido Y como siempre Les digo Busquen otras vidas Para ver como ha sido traducido 8.8 dice Y leían en el rollo De la Torah De los Him Ahí está otra vez La Torah De los Him Dice Explicando Y aclarando El sentido De modo que Entendieran la lectura Ahora vamos a ver En el hebreo Cómo está ¿Qué es lo que dice? Ahí está Dice Vayikreú Vayikreú Es ese Y o sea Lo que han traducido acá Este Este ¿Cómo se dice? Leían Pero la verdad Acá quiero explicarles algo Antes de leerles Este Este Explicarles algo Este Usted sabe que la palabra Kará Es Vayikra Y amó Es y amó Pero quiero que entiendan algo Que también tiene que ver Este Encontrar Tiene varios significados Pero en los tiempos De Yeshua En los tiempos del primer siglo Se consideraba Este Como la Torah La Torah Siempre se Se abría los rollos En la sinagoga Y se llamaba a alguien Para que le leyera Y se llamaba a alguien Y la persona leía Era como que estaba proclamando A eso A la Torah Se le comenzó Como Mikra Porque era Este Las palabras Como que hablaba las palabras Entonces Eso es lo que quiero que entiendan Que Que la palabra No es leer Porque no se trataba de leer Porque se leía en público O sea Se leía fuerte Ok Entonces Por eso que lo han traducido acá Este Como leían Pero en verdad Que ustedes están viendo aquí Como les voy a ver en el hebreo Es el verbo Kará Es de Vayikra Como Vayikra Y amó Ok Entonces Vayikreú Y proclamá Vamos a decirlo así O es lo que podíamos decir Ba Sefer Betorat En el libro Betorat En la Torah Pero cuando es Torah Tiene que Tenemos que leer La primera palabra De la segunda línea Ha Elohim O sea En realidad es Y amaban Ok Y amaban O proclamaban En el libro De la Torah De Elohim Meforash Meforash Explicando Esta palabra Es otra palabra Que la voy a explicar Meforash Besum Ok Segel Besum es Y ponían Segel Segel es una palabra Para entendimiento Ok Como para Este Si Para entendimiento Dice Vayivinu Vayavinu Y esa palabra Vaná También es otro Entendimiento En el segundo espíritu De Mashia Biná Ok Dice Vamikra En la lectura En la lectura Ahí está Esta palabra Mikra 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 Es la palabra Lectura Y por eso Que esta palabra Que vemos La última palabra Mikra Se convirtió En un sinónimo En los tiempos De Yeshua Era un sinónimo De Torah Mikra Es un sinónimo De las escrituras Seguro que usted Nunca había escuchado eso Pero eso es lo que Quiero que sepan Entonces ahora sí Vamos a ver esta palabra Esta palabra Esta segunda palabra Que supuestamente Entonces Si es de los tipos De Enemías Quiere decir Que nos va a aplicar ¿Verdad? Hasta el día de nosotros Porque ya no estamos No Moshe Ni nada de eso Ya lo tenemos ahí Que nos explique Ver Que nos dice Fuente de agua Que naturalmente Nos puede explicar Pero que quedemos Satisfechos Y enos Como un pozo Lleno de agua Todo el mundo Trata de explicar De buscar Y yo Menos En mis enseñanzas Busco Investigo Y trato De ponerles La mejor explicación Un pasaje De lo que considero De los rabinos Que me tiene más sentido En fin Pero no es el nivel De Moshe Y mucho menos Va a ser el nivel Que Mashiach No va a enseñar Entonces ahora vamos a ver Este es el segundo nivel De verdad Vamos a ver Cómo es increíble Que nos aplica a nosotros A estos días ¿Ok? Ahí está Porque la raíz es Parash ¿Ok? Que significa extender Y también significa declarar Pero ahí les quiero decir algo De acá viene La palabra Nada más y nada menos Que Parashah Parashah Que son las porciones Que se leen Cada Shabbat En la sinagoga Y que nosotros Estudiamos también Entonces Ahí estamos entendiendo ¿Por qué? Es que De hecho De hecho Se sabe Que más o menos De los tiempos de esas De Nehemias Es que cuando estuvieron Pues en Babilonia Y todo eso Es que ahí comenzaron Las casas de estudio Los Bet Midrash Y desde ahí Se apartaron Las Parashot Las porciones Que había que leer Lo que pasa es que había Antes parecía que había Un trico Un ciclo Trilineal Que en tres años Se leía la Torah Y después se disminuyó A un año La Torah Como tenemos el día de hoy Entonces ahora vamos a ver Esa palabra para explicar Y entonces vamos a ver Que supuestamente Nos aplica al tiempo De nosotros Esta primera Que es Parash Que es extender Vamos a leer Éxodo 9.29 Extender Entonces Ahí vamos a entender También Este cómo Por qué Los rabinos Enseñan La forma que enseñan Ok 9.29 La palabra dice Dice Dijo Le Moshé Cuando salgas de la ciudad Extenderé mis manos A Adonai Y los frenos cesarán Y no harán más granizo Para que sepas Que la tierra es de Adonai Ok Extenderé Extender Entonces ¿Qué cosa es esta forma? Esta forma De poder explicar La Torah Extender Extender Eso es lo que hicieron Los rabinos Lo que hicieron los ayos ¿Por qué? Porque jamás Cuando te enseñan Un pasaje No te van a dar Palabrería De ese pasaje Te van a enseñar Ese pasaje A través de otros pasajes Entonces te van a extender El significado Te lo hablan claramente Y es lo que hace el hebreo El hebreo No se extiende El significado Porque vemos esta palabra A dónde se presenta A dónde está Y así Nuestro entendimiento Se extiende De una forma Mucho más amplia Entonces por eso Tiene que ver Después le puse otra 25-20 Que creo que es De las alas De los querubines Si no me equivoco 25-20 Donde dice Sí Los curubines Estarán con sus alas Desplegadas Desplegadas Y hacia arriba Cubriendo con sus alas De propiciatorio Sus rostros Uno frente al otro Y los rostros De los querubines Estarán vueltos A ser propiciatorios Sus alas desplegadas Extendidas Eso es lo que Y vamos a ver otra Que también como verán Acá nuevamente Lo pone en toda la pantalla Son dos Acá vemos que hay Este 6-5-6-6 Que es extender Y sin embargo Este Acá es parás La primera La he puesto parás Es una sin No una shin Y en la que es Declarar Es parás Ok Declarar Que está Con la fuerza Strong 6-5-6-7 Vamos a ir a números 15-34 Número 15-34 Número 15-34 La palabra Eterno dice Y lo pusieron Bajo custodia Porque aún no se había Declarado Lo que había Hacerse con él Declarado Entonces ya estamos Entendiendo Amados hermanos Que esto es ya Desde los tiempos De Esra Nehemias El estudio De la Torah Ya no era solamente Como Moshe Que explicaba Como la fuente Que fluía de agua Ya no Ahora Había necesidad De extender La explicación De declararla Y extenderla Por eso que los rabinos Pues se hicieron Eso como le dije yo De hacer Un comentario Otro Otro Porque tenían que Expandir el significado Para que la gente Pueda entender Ok Entonces Ya no es Antes la gente No era tan claro Para entender No estábamos en el desierto No estábamos en la voz De Adonai Que Moshe Podía consultar A Adonai Las cosas son diferentes Y entonces Esos son los tiempos Que estamos en el día de hoy Necesitamos una persona Que nos extienda Una persona Que nos declare Que nos explique Esos son los tiempos Que estamos ahora Por eso es que Todos necesitamos un maestro Un maestro Todos Los mismos maestros Necesitan tener maestros Tienen que seguir estudiando Tienen que seguir estudiando Nadie se la sabe toda Y estamos en este proceso De aprender Torah Todos juntos Pero tenemos que seguir Seguir estudiando Seguir estudiando Uno queda de otro Vamos a ver la siguiente Ahora si Esto le va a sorprender bastante Quiero que vean aquí Usted es increíble Estas dos formas De exégisis O revelación De la Torah También nos muestran A Mashiach Él es ese pozo De fuentes De aguas vivas Que nunca se secan Y él vino A explicarnos La Torah A extender A declarar El verdadero significado De ella Por eso es que Vino también Como un Parush Esta misma La palabra Parash Tiene que ver Parush Como un fariseo En Mashiach Tenemos los dos tipos De exégisis De la Torah Biur y Parash Por sus mismas palabras Vamos a leer Juan 5 46 47 Miren como les digo Amos hermanos Toda la Torah Te va a llevar a Mashiach Toda la Torah Te va a llevar a Mashiach Y en esto Que los rabinos Enseñan Estas dos formas De revelaciones De la Torah Es lo que yo quise aplicar Lo quise aplicar A Mashiach Ya entendimos Lo que significa Bahar el pozo Y entendimos Lo que es Parash Y como vemos Que él vino Como un parush Como un fariseo Pero miren Ahora vamos a leer Juan 5 46 47 Y vamos a entender Por qué ahora Yeshua dice lo que dice Dice No penséis Que yo os acusaré Delante del Padre Hay quien os acusa Moshe En quien vosotros Habéis puesto la esperanza Pero si creieras a Moshe Me creerías a mí Porque de mí Escribió él Pero si no creéis A sus escritos ¿Cómo creeréis En mis palabras? Guau Esto es increíble Imagínense Si no queremos Escuchar la Torah Si no queremos Estudiar Torah Si no le queremos A Moshe Si no queremos Torah Si rechazamos la Torah ¿Estamos qué? Rechazando a Yeshua ¿Cómo no queremos En Moshe? No O sea No queremos En la palabra de Torah ¿No creemos Que es tan válida la Torah? Estamos echando también A Mashiach Entonces eso es lo que Quiero que entiendan Porque eso es Toda la Torah Nos tiene que llevar A Mashiach Toda la Torah Nos va a tener que llevar A Mashiach ¿Ok? Ahora quiero que vean esto Porque imagínense Nosotros ya sabemos Que él dijo Por ejemplo En la fiesta del Tabernáculo Que tenga a mí Venga ¿Cómo me fluirán Dentro de sí Fluirán ríos de agua viva? Sabemos que Yeshua Habló eso Él habló Que él era esas aguas ¿Ok? Pero ahora quiero que vean esto Porque en esta palabra Parush Que es como fariseo Que vemos que es Parash Que es Tender Que viene a explicar Y eso es lo que Por eso Yeshua Decía Ustedes han oído Yo les digo En fin Todo eso Vemos otro misterio De una revelación De Yeshua En su segunda venida ¿Ok? Quiero que vean aquí Ahí está También nos muestra También nos muestra Algo más De su segunda venida La razón Por la que tiene Escrito en su muslo El logo de Elohim Y porque viene Como jinete En un caballo Como guerrero Ok Vamos a leer este pasaje Porque lógicamente Ya todos nos conocemos Pero ahorita le voy a hacer La relación de esto Que realmente Se van a sorprender Increíblemente Apocalipsis 19 11 16 Y dice ¿Ok? ¿Por qué razón? Viene en el caballo Porque mira lo que dice De verdad que esto Es maravilloso Dice Y vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Él es fiel y verdadero Y con justicia Juzga y guerrea Sus ojos son llamas de fuego Y hay muchas diademas Sobre su cabeza Donde tiene un nombre escrito El cual nadie conoce Sino el mismo Dice Está vestido con ropas Empapadas en sangre Y su nombre es El verbo de Elohim El verbo El logo de Elohim ¿Ok? Dice Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino fino Blanco y limpio Los seguían en caballos blancos ¿Ok? ¿Está donde dice? Dice De su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Y los pastareará Con varia de riero Él pisará el lagar Del vino Del furor de la ira De Elohim todopoderoso Y en la vestidura Y en su muslo Tiene un nombre escrito Rey de reyes Y señor de señores Me de Hamlahim Y Adon Adonim Ok Acá quiero que vean algo ¿Por qué? Que te presenta que viene Con este caballo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabemos que Te está diciendo de hecho De que es el logo La palabra El chacarra Y sabemos que Juan Empieza su Su evangelio Su epístolo Empieza como En el principio Era el verbo Era el Elohim Acá hay algo Algo más De la revelación De esta revelación O sea de la Torah Con Yeshua Viniendo en este jinete Caballo blanco Quiero que vean aquí ¿Ok? Ok Vamos a leer primero Berejí 59 Y de ahí se lo voy a explicar Berejí 59 Por eso que esta es la forma De enseñanza El método De poder extender De ver el verso Donde la palabra Donde se presenta Otra palabra Y así se nos extiende Todas estas cosas maravillosas De poder ver a Mashia Porque esa es la idea Amados hermanos ¿Para qué estudiamos Torah? Es para ver a Mashia ¿Ok? Miren Ay de verdad que esto es lindo Ay por eso yo vivo Enamorada de su palabra ¿Por qué? Cuando es que encuentro Ay me gozo Cuando digo Wow Dios mío Dios mío Increíble Ok 59 dice También subieron 59 fue Sí 59 dice También subieron con él Carros y jinetes Resultando del cortejo En extremo honorable Miren como la traducción Pero quiero que vean esto En el hebreo No sé malos Ok Vaya al y mo Vaya al Y subió Y mo Con el Gam rejef Rejef es caballos O jinete Que se puede traducir Gam Parashim Parashim ¿Qué es la palabra Parashim? Es la palabra Para ¿Cómo se llama? Para jinetes ¿Ok? Jinetes La otra De rejef Significa Puede ser Los que montan O los que montan A caballo Y la otra Es Y también Parashim Jinetes Esta palabra Es específica Para una persona Un jinete Que monta Dice Y fue El campamento Glorioso Cabet O pesado Meot Muy glorioso Esto es algo Profético Que es lo que Encontramos Cuando Yeshua Viene Con bien En sus santos Y en el caballo Que viene Esto es lo que es Parashim Ese jinete Ese montado Ese caballo De blanco ¿Por qué Amados hermanos? Porque es la Torah Porque te está diciendo Que es el verbo Es el verbo Tienes un muslo El verbo De lohim La palabra El verbo Y estamos viendo Que una de las Métodas De entender Esta Torah Es Parash Entonces Es lo que Lo que vemos Esta relación Es increíble Increíble Solamente un judío Del primer siglo Pudo haber puesto Estas palabras De esta forma Porque está transmitiendo Juan Juan te pone Este Su mensaje Su mensaje En el Sot En el Remes En la pista En el escondido En el hebreo En todo esto Y nosotros Por eso tenemos que Aprender este método Más o menos Para poder entender Si no No vamos a poder entender Así que bueno Ya para terminar Quiero enseñarles algo Que les va a sorprender Muchísimo Quiero que vean Aquí esta imagen Ok La avenida Yeshua Eso es lo que hemos leído Ahorita El caballo blanco Es sus ropas rojas Donde dice que es el logo De lohim Y viene con miles Que se yo Y todo eso Y bueno Amos hermanos Creo que todos nosotros Lo que están viendo Acá a la izquierda Están viendo pues El coronavirus El coronavirus Que es ese virus Que se le conoce Como coronavirus No solamente porque Porque tiene como Unas coronas Y tiene como Unas espinitas Así es lo que quiero que vean Así es que lo explican De lo que ven En el ¿Cómo se llama? En el laboratorio Tiene coronas Y tiene espinitas Piensen en lo que les estoy diciendo Ok Y amos hermanos Ustedes saben que Este virus Ha transformado El mundo Ha puesto de rodillas Al mundo Creo que Nadie se imaginó Nunca vivir Los tiempos Que hemos vivido Este año Ha sido un año Increíble Que a veces me pongo a pensar 2020 2020 2020 40 40 40 Cuarentena Que realmente Que estamos Y sobre todo Nosotros los creyentes Que hemos empezado Las fiestas En cuarentena Y que lo más probable Es que terminemos Como he venido diciendo Todas estas fiestas En cuarentena Todo este año Es como un año De realmente Este Que no sabemos Que eso nos presenta Más adelante No sabemos Como lo que yo he venido diciendo No sabemos Si el eterno Tiene misericordia en nosotros Y nos da una oportunidad Más adelante De poder encaminarnos De poder predicar Más el evangelio Sobre todo Si estamos Todos de común De acuerdo Como estaban En el primer siglo Dice que todos Estaban de común A un acuerdo Y estaban todos En unidad Y por eso predicaban Pero como el día de hoy Estamos en pleitos De indicordias Pues imagínense Lo único que trae Destrucción Por eso que el templo El segundo templo Fue destruido Casualmente por eso Porque no había Amor entre hermanos Y los pleitos Y en fin Eso es lo que enseñan Los rabinos Pero entonces yo me puse A pensar Y dije Dios mío Si esto es Un anuncio Que ya está Yeshua a las puertas El coronavirus El templo Lo dirá Más hermanos Yo no les puedo decir Y yo no me trae No digo que soy una profeta Y que no estoy Haciendo nada de eso Lo único que les estoy diciendo Es que nosotros Tenemos que Mirar los tiempos Ser realmente Destruidos Ser avispados Y mirar los tiempos Y darnos cuenta Lo que sucede En el mundo Para entender los tiempos Porque lógicamente Por eso dicen Que no estemos dormidos Que estemos despiertos Pero hay algo Que les quiero mostrar Que me pareció increíble Porque a mí Me gusta mucho Yo he investido mucho En la game matra La game matra Tiene mucho sentido Por ejemplo Les digo La palabra Mashiach Que es 358 Tiene la misma game matra De Nahash La serpiente ¿Por qué? Por eso que entendemos El anticristo El antimesías Que siempre se ha querido poner En lugar de Mashiach Y eso no es casualidad Que los dos tengan La misma game matria O el mismo número O sea Para los que no saben Lo que es la game matria Es Cada letra Consonante hebrea Tiene un valor numérico Así como los números romanos Que son unas letras Entonces Una palabra Según la Consonante que tenga Tiene un valor numérico ¿Ok? Y lo que les voy a enseñar ahora Es que les va a sorprender muchísimo Porque como les dije Yo no estoy diciendo Que esto sea El anuncio De la avenida Pero quiero que vean aquí Algo increíble Ahí les he puesto La palabra en hebreo Para corona Corona O sea La palabra Se puede transliterar Cuando ustedes Transliteran En el hebreo Corona La palabra corona Tiene una game matria De 367 Y la segunda palabra Que venga abajo Dice Mashia Bo Mashia Viene Y Mashia Viene Tiene también La game matria De 367 Espero que hayan entendido esto La palabra corona Y la palabra Mashia Bo Tiene la misma game matria Y lo que les he puesto acá Las imágenes Es por eso Porque este virus Tiene corona Se llama corona Y tiene espinas Y así que yo creo Que verdaderamente Amados hermanos Pues No sé Si se da casualidad O no casualidad Yo no creo En casualidades Como dicen No en coincidencias Sino en diocidencias En eso sí creo yo Me pareció increíble Increíble Así que Amados hermanos Estamos viviendo unos tiempos Pues De verdad Increíbles Increíbles Sobre todo Entender que esta Torah Que estamos aprendiendo Es para que amemos Cada día más La Mashia Porque Amados hermanos De verdad De que somos De verdad Estudiosos De la Torah Si esa palabra Encarnada No mora En nosotros Y no se Peneta Lo más profundo De nuestro corazón De amarlo Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra fuerza De poder pasar tiempo Su palabra Que son esas aguas Que nos sacian Todo lo que es Mashia Es lo que es la Torah Y es por eso Que estudiamos Y estudiamos Y todos los años Volvemos a repetir la Torah Y volvemos a repetir la Torah Porque es la única forma De llenarnos Llenando su palabra Es que vamos a poder Recibir la Torah Como un pozo Como esas aguas Vamos a estar llenos De esas aguas Y acuérdense Que el agua También es una simbología Del espíritu Ok El Ruas Tiene varias simbologías Entonces Eso es lo que Por eso hacemos Pero sobre todo Pues para ¿Qué? Para poder actuar Sobre eso que aprendemos Porque si solamente Somos oidores Y no hacedores Como dijo Rav Shaul En vano Estamos estudiando Amos hermanos Tenemos que cambiar No solamente Por lo que estudiamos Por los méritos de Mashia Porque todo va a ser Siempre por sus méritos El día que vamos a estar En su presencia No va a ser Por lo que yo he hecho No va a ser Por cuánta Torah yo sé No va a ser Porque pasé mucho tiempo No, nada de eso Siempre y siempre Siempre va a ser Solamente Por los méritos de Mashia Ninguno de nosotros Como dice creo Que ninguno puede Parar la ricota Por su vida Por su alma Nadie Pero si fue pagado Con la sangre Con la sangre preciosa De nuestro Mashia Con eso se nos compraba Se nos compró Y se nos compró Y cuando somos comprados Nos convertimos en siervos Y un siervo Tiene que servir Y cada uno En su llamado Y eso es lo que tenemos que hacer Así que estamos en este tiempo Amos hermanos De verdad Este año 2020 Pues nos ha sacudido Y bueno Lo único que yo le pido al Padre De verdad Que tenga misericordia de nosotros Que nos perdone Y que nos dé una oportunidad Que no empiece Sea esto el inicio De una tribulación Que va a venir Y venga más caos Y caos Y venga al fin Prontamente Creo que todavía Podemos tener más tiempo De enseñar a otros Más tiempo Pero sobre todo Si nosotros que enseñamos No nos ponemos en orden Pues en vano estamos El Eterno está levantando maestros Porque está levantando maestros Para confusión Y no para unión No para llevar a la unidad Del pueblo Que es lo que necesitamos Porque siempre vemos Por eso desde el principio Cuando el Señor se fue El pueblo está unido En un mismo sentir Y así tenemos que estar Solamente así Es cuando vamos a poder estar Como un pueblo unido Clamando al Eterno Y el Eterno va a poder Escuchar nuestras plegarias Y actuar sobre ellas Porque si no Es decir Es una crisis Así que bueno Espero que hayan disfrutado Esta clase Verdadmente No hemos leído Mucho de este arenomio Pero como estamos En el principio Ha sido como una introducción Al Cef de Barim Y eso es lo que yo quería Enseñarles Como parece mentira Pero las mismas Las mismas dos formas Que ven los rabinos De explicación de la Torah Estas dos formas Que una de Moshe y otra Porque Yeshua también Es el profeta como Moshe Entonces por eso En él tenemos los dos Las dos formas El pozo Y la aclaración Y la explicación Y pero de todas maneras Estamos anhelando Me imagino el día En que podamos sentarnos A la pie del maestro Y que él nos explique la Torah Y no tengamos que tener Ningún maestro Si no sea que él Él nos explique la Torah Yo al menos tengo muchas preguntas ¿Qué es lo que decía esto? ¿Estaba bien lo que yo entendí? ¿O me equivoqué? En fin Así que Anseando ese día Pero bueno Esperando en su misericordia En su amor Que nos ayude A retener lo que aprendemos Y sobre todo A que podamos dar frutos Que seamos una tierra fértil Entonces esa palabra Que esa semilla preciosa Puede dar frutos De acuerdo a la voluntad de ellos Así que Así es Ahí estamos Así que será Hasta la próxima Dos hermanos Agradecida por su apoyo Verdadmente Enormemente En estos tiempos tan difíciles Que estamos viviendo De verdad Que de todo El apoyo que puedan Darnos al ministerio De verdad Es muy apreciado Y de verdad Sobre todo Como les digo Manténganos en oración Y como siempre También les pido Compartan los videos Así que Será Hasta la próxima Que el eterno Me los bendiga Que el eterno Los guarde Shalom Aleja Chau Chau